Estas obras comenzaron en febrero y tenían un periodo de ejecución de 18 meses. Así nos lo ha comentado el portavoz de la Asociación de Vecinos Río Chico, Valentín Romeral. En diferentes ocasiones se ha abarajado la posibilidad de que concluyeran en este mes, octubre. Y hoy el portavoz ha querido adelantar que la asociación se ha reunido hasta en cuatro ocasiones con el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, e incluso una fue a pie de obra porque desde la asociación surgió una nueva necesidad que haría alargar un poco más el periodo de finalización de las mismas, que podría ser, así nos lo han asegurado, del 15 al 20 de octubre. Si no se construía acera desde aquí a la Plaza de Ávila, el objetivo principal no se cumplía. Volvimos a hablar con el delegado del Gobierno y el día 16 de septiembre estuvimos aquí en las obras una reunión con el jefe de carreteras, el propio delegado del Gobierno y la asociación de vecinos y los técnicos y al final se decidió construir esa acera a petición nuestra, con, dijéramos, la aprobación también del Ayuntamiento. El hacer la acera, indudablemente, es un gran beneficio para estos barrios pero va a retrasar la inauguración, entendemos que en torno a 15 días. Aquí nos está señalando donde irá el nuevo acerado para comunicar de forma real los barrios de Vista Hermosa, La Legua y Valparaíso con la Plaza de Ávila. Además se realizarán dos pasos de peatón para comunicar las dos partes de la calzada que será vía urbana, no se padró a pasar de los 30 kilómetros por hora. Una postura contraria es la que tiene Izquierda Unida Municipal, que ve en este retraso una incomodidad para los vecinos que tienen que hacer más trayectos para llegar a sus casas y que está afectando a los negocios de la zona como es el popular bar del Chuletero o el Vivero. Lo último, como digo, es que se anunció que en octubre y luego creemos que en octubre ya debería de estar abierta esta vía. Sabemos de todas las incidencias y todos los problemas que tienen en la entrada y salida los vecinos, en primer lugar los vecinos de Toledo, Valparaíso, La Legua, también de aquellos que vienen todos los días a trabajar en la ciudad de Toledo y también nos preocupa, dada la situación que tenemos, la incidencia que está teniendo también otros negocios que están aquí situados y que evidentemente han sufrido en este verano y lo que llevamos de año. Estamos a 2 de octubre y comienza la cuenta atrás para poder ver ya finalizada la obra de la Nacional 403 dirección Toledo-Ávila y favorecer así a los vecinos de tres barrios toledanos que están desde febrero cambiando la ruta para sus trabajos, colegios o acceso al centro de Toledo.